He estado viendo la bola mejor, he estado haciendo mi ajuste, obviamente tirándole a los pitchers que están más en la zona. Y obviamente el plan que tengo con bateando después adelante del pitcher, pues sé que tengo que ser un poquito más paciente. ¿Te da comodidad esa posición? Yo siempre me siento cómodo, depende de la situación, obviamente hay que hacer los ajustes, pero pues sé que en la posición que estoy octavo y batiendo con el pitcher atrás de mí, sé que es un poco la zona para los pitchers un poco más abierta porque realmente quieren pitcharle al pitcher. Y pues se me ha hecho bastante difícil y a la misma vez he logrado muchos ajustes. Javier, y por último, ¿cómo compaginas esta etapa de tu vida que vas a ser padre y en tu etapa de jugador? ¿Cómo lo unes? Pues no lo uno, sinceramente ahora mismo salgo de juego y tengo que ser la misma persona para mi familia y es una cosa que siempre he ido presente, no importa lo que pase aquí en el terreno, voy a andar de mi familia y ser la misma persona es muy importante con lo del niño. Obviamente nunca he sido papá, vamos a improvisar cómo será la situación. Cuando te conviertas en padre, ¿es comparable con una serie mundial? Bueno, me imagino que será la bendición más grande de mi vida. Como te digo, nunca he estado en esa situación, solo veremos cómo nos va.